La próxima vez, Gianfranco Beltri, ¡dale, Tano! ¡Salvar la valla! ¿Cómo van, agente? ¡Vamos! ¡Arre! ¡Arre! ¿Qué dicen? ¿Está bien? ¿Cuántas veces nos han preguntado si estábamos bien cuando realmente no lo estábamos? Y decíamos, sí, sí, bien. Mentira. ¿Eso por qué? Por los problemas. Problemas tenemos todos. Que a la mañana cuando nos estamos haciendo esa tostadita con mermelada y queso, se nos caiga al piso, pelearnos con algún amigo, una situación económica difícil, el dólar, ponele, o tener algún familiar enfermo. Pero, ¿qué son esos problemas? ¿Qué hacemos con esos problemas? Mejor dicho. Miren, les cuento. Yo secundaria la empecé con bastante miedo, bastante, porque venía de una primaria no súper problemática, pero dejaba mucho que desear. Digamos que, ¿cómo se dice?, que era de esas personas que plástica desaprobaba porque no entregaba ningún trabajo, o aquellas personas que su carpeta constaba de una hoja que la llenaba y cuando la metías en esa mochila era un agujero negro para el otro día desaparecer, no estaba más. Así, llego a mi primera niña de secundaria. Recuerdo como un día me levanto, digo, no voy a ir al colegio, pero como actitud responsable, digo, hay una actividad de laboratorio, voy a llevar los elementos necesarios. Me cambio, así, y entro al colegio, entro al curso para encontrarme con la grata sorpresa de que estaban todos haciendo un examen. No tenía la más pálida idea de que teníamos que hacer un examen. A todo esto la profesora me dice, Beltri, vos no podés entrar así como así al colegio, ni siquiera había tocado la puerta. De eso cita a mi mamá. Bueno, después otra situación un poco más traumática fue en literatura. Imagínense que vienen de trimestres con 8 y 6, se tienen que sacar un 7. Para colmo, esto lo define la integradora. Mi, primera integradora. Con muchos nervios hago la prueba, espero dos semanas a que venga la profesora, entra, todos vamos como garrapatas a decir, Profe, Profe, ¿ya la corregiste? Dice, sí, corregí la de todos, menos la de una persona. Todos preguntamos, ¿Quién, Profe? Ya se imaginarán quién era, salgo la mía. Entonces, después se pone peor cuando ella me dice, Mirá, me vas a tener que leer punto por punto esto para yo poder definir tu materia. Con nervios le voy diciendo, Mirá, acá dice esto, acá dice lo otro, voy cambiando algo que no se dé cuenta para que esté bien el punto. Y me sacó un 7, justo lo que necesitaba. Por último, una situación que los que vinieron al Grili seguramente recuerden fue en el modelo de las Naciones Unidas. Yo estaba muy entusiasmado por este modelo que hace el colegio porque todas mis hermanas habían ido y tenía mucho entusiasmo. De hecho, en una clase viene María Eugenia Luna, la colo, y, ¿cómo se dice? Nos presenta el proyecto en general. Nos dice qué formas hay que utilizar, nos dice qué documentos hay que presentar, y hace especial hincapié en que no hay que usar una palabra, enmienda. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con la enmienda? Cuando vos la lees y decís enmienda, se termina el tiempo de presentación de la misma. Yo me acuerdo que dije en voz alta, yo voy a ser el que lo diga. En broma, yo pensaba. Es como llega el día de la ONU, yo muy entusiasmado, con miedo, pero entusiasmado, y voy a la ONU. Otra persona iba a leer la enmienda, pero esa persona justo se tiene que ir a otro bloque, y quedo yo para leerla. Señor Presidente, por medio de su investidura, me dirijo a la Honorable Asamblea General para leer mi enmienda. Se terminó el tiempo, delegado. Es así como concluye mi exitoso primer año de secundaria, y yo me propongo a mí mismo mejorar en el colegio, porque eran situaciones que me estresaban muchísimo. Es así como llegamos, nos movemos en el tiempo, y llegamos a mi tercer año. En mi tercer año llevo a una situación familiar muy intensa que me afecta muchísimo, pero muchísimo. Ante estas situaciones es normal llorar, enojarse con uno mismo, enojarse con el mundo, y está bien. De hecho, lo sigo haciendo hasta el día de hoy, pero la cosa es que no se vuelve una constante. Yo sabía que si esto se volvía constante me iba a destrozar directamente, y noto que toda esa energía negativa que yo tenía la podía invertir en algo que me dejase algo para mí. Entonces, lo que hago es darme cuenta de que había amigos que realmente restaban más que sumaban. Empiezo una búsqueda de nuevos amigos, y me relaciono también con una persona, a ver, me relaciono también con una persona, que ese año me dice, me elige como mejor compañero del año. Y hago hincapié, porque capaz que a algunos les pueda parecer una tontada, pero a mí nunca me habían elegido como mejor compañero del año. Es esa persona que está a mi derecha, Facundo. Facundo también fue en su momento una de las personas con las cuales uno se siente totalmente cómoda, con la que va a la casa tanto tiempo que ya parece que es la propia casa, y hablaba de cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que en este momento estén imaginando, o cualquiera, la hablamos. Ese año también entré al cuadro de honor, y lejos de decirlo como algo fanfarrón, como me suelen decir, lo digo porque siempre me representó, y por suerte hasta el día de hoy me sigue representando, que si uno elige esa energía negativa y la invierte en otro lugar, se puede convertir en algo muy bueno. Bueno, después llega una de las situaciones que más me identifica como persona, que marcó un antes y después en todo sentido. Físico, estético, personal, todo. El banquito, la valla, la famosa valla. Ahora, esperen. Todo puede fallar, tuzán. Imaginemos que esto es una valla. Presupuesto Grilly. Imaginemos que esto es una valla. Imaginemos que esto es una valla. Es fácil de saltar, tú dices, no es recontra fácil de saltar, hago ¡pup!, salto, ya está. Bueno, hace tres años ni loco podría haber dicho esto. Desde chiquito fui gordo, y por suerte no me afectó ni anémicamente ni físicamente. Anémicamente porque más que una carga espontánea no me afectaba, y físicamente porque tampoco iba a ningún lugar a hacer deporte. Pero, como decía, estaba ya ni loco la podría haber podido saltar, porque le tenía pavor. Además de no poder saltarla físicamente, le tenía muchísimo miedo. Eran esas personas que dejan pasar, dejan pasar de que todo salte, que el profesor no me vea, sin saltar. Hasta que se termine la clase. Pero un día me tocó saltar esa maldita valla. Encaro, salto la primera, la paso raspando, encaro la segunda y me caigo. Ahí es cuando me tienen que enyesar. Algunos dicen que ni siquiera salté la valla, sino que me tiré de palomita directo al piso. Esa situación también yo la puedo haber afrontado con lo mismo antes, con ponerme a llorar, decir, no, no servís para esto, no servís para lo otro. Pero en ese momento decidí, por ejemplo, ya tenía el yeso, de empezar a tomar agua en vez de coca. O alimentarme mejor, porque lo puede decir mi mamá, nada más comía fideos y milanesas, no comía otra cosa. Entonces, bueno, eso como método saludable. Era tal mis ganas de ir al gimnasio, que no lo dije, lo había pospuesto antes, que cuando voy al traumatólogo, que me saque el yeso, lo primero que me surge es decirle cuándo puedo empezar el gimnasio. Dos semanas, me dicen. Fui inmediato, las dos semanas, me voy a notar con Facundo y con otro amigo Santiago y empezamos. Bueno, la cosa es que empezamos una competencia sana, tranquilos, no pasó nada, de a ver quién bajaba más de peso, tranquilos, porque ambos teníamos sobrepeso. Entonces empezamos, empiezo a ganar, empiezo a ganar, me empiezo a sentir mejor, puedo levantar más peso, puedo trotar más tiempo. Como mi primera ensalada, es real, es una foto de mi primera ensalada, imagínense el hecho, el suceso que fue. Y pasados 10 meses exactamente, la balanza me arroja que bajé 20 kilos. 20 kilos. Y para... Los amigos que uno tiene. Para serles sinceros, es lo único que perdí en ese tiempo, esos 20 kilos, porque gané amistades, gané experiencias inolvidables y gané muchísima salud. Volviendo a... ¿Qué había acá? Ah, no. Spoiler. Bueno, quédense con encima acá. Volviendo a la valla, a esta hermosa valla, imaginémonos, el profesor en una clase teórica hace una diferencia entre lo que era saltar y salvar la valla. Saltar la valla, el atleta encara, para, salta la valla, para y vuelve a avanzar. Eso afecta mucho el tiempo de la carrera. En vez de salvar, el atleta en su carrera, la valla no es más que una desviación, una zancada, él decía. Así es como yo decidí ver los problemas. Cómo decidí ver el dólar, que puede ser otro problema, cómo decidí ver la tostada, que se me cayó, o un familiar que puede estar enfermo, problemas económicos. Acá lo importante es si hacemos de que ese problema nos afecte totalmente y no nos deje avanzar. O si hacemos de que ese problema nos nutra y nos deje algo positivo. Si decidimos saltar la valla o salvarla. Muchas gracias.